Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Después de esta filtración, Salma Carrum Cervantes aceptó que sí existió esta reunión y se dijo dispuesta a declarar. Salma Carrum Cervantes, presidenta municipal de Pátzcuar, Michoacán, aceptó haberse reunido con un integrante del crimen organizado a quien dijo no conocer, pero que lo hizo porque la mandaron llamar después del homicidio de su yerno. La alcaldesa aseguró no haberse dado cuenta de que su encuentro fue videograbado hace más de un año y medio. Pues no, 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 no es editado, no, es en el momento, mataron a mi yerno, me mandaron llamar, yo tuve que asistir, asustada, preocupada y por los demás familiares y por mí misma. La funcionaria dijo estar dispuesta a declarar ante las autoridades y dice no haber pactado con la delincuencia organizada. Nunca participé ni colaboré para algún acto fuera de la ley, por el contrario, ciudades competentes. Carrum Cervantes convocó a una rueda de prensa para hablar respecto al documento audiovisual difundido en un medio de comunicación nacional y replicado en redes sociales. Esto es simplemente político. Pues la verdad desconozco, ¿no? Yo no sabría decirle. Pues probablemente, ¿no? A lo mejor se acercan los tiempos en que pudiera ser, es la única forma que yo puedo decirles que pudiera ser, por otro lado yo no tengo ni enemigos. Aseguró que no se amparará antes de ser requerida por las autoridades federales, informó Xochitl de Nama Cruz. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.